... Buenas noches, bienvenidos al tercer programa de Estilo Temperley. Rodrigo Troncoso, Marcelo Larroca y Gaby Dejar. El Mati Escalerandi en las redes sociales y el Juanchi Larroca en los teléfonos. Y en el control, el Pulpo Magio. Y acordate que acá vos vas a ser el protagonista. Bueno, Marce, Rodri, ¿cómo andamos? Buenas noches. Bueno, hoy, eso de que vas a ser el protagonista, el hincha hoy está presente en los estudios. Hoy sí, hoy vamos a tener un programa dedicado a los hinchas. Y bueno, los hinchas están reventando las redes sociales. Sí, en Facebook, 1162, en Twitter, 397, 400 en Instagram. Casi 2.000 seguidores. Y bueno, de parte mía y mis compañeros, simplemente agradecerles a todos. En tres programas. Tres programas. Es un montón. Es un montón, señal de que la gente nos sigue. Y volvemos siempre a lo mismo. La gente nos apoya, la gente nos critica. Bienvenida a las críticas, gente. Los invitados de hoy salen de las redes sociales. Es gente que nos acompaña. Tenemos un invitado especial que nos acompañó, que lo alentamos. Buena gente, sobre todo. Pero no vamos a decir todavía nada. No, no, no. ¿Una pista? El Indio. Cuatro. Sí, también tenemos dos amigos personales. Uno hincha fanático de Temperley. Siempre que hay que poner una fotito, es el primero en ponerlo, con la camiseta, todo. Y el otro sabe un montón de ascenso. Algo sabe. Un montón de ascenso. Pero no vamos a decir nada. ¿Por qué no me vendés? Primero. Vamos. Sobre todo la gente que nos acompaña. ML Automotores, Avenida y Politi, negocio en 10.495. Experiencia y trayectoria en el rubro automotor. Láser, marroquinerías, bolsas, mochilas, carteras. Lo podés encontrar en www.lasercarteras.com.ar Celemania, la tienda oficial de Clotético Tempera y Toro de Indumentaria Celeste. Está en Celemania. Y desde hoy, dos más. Desde hoy nos acompaña. De lo nuestro, lo mejor. Picadas y desayunos. Servicio de catering. Cumpleaños. Fiestas empresariales. Nos encontrás en Facebook. De lo nuestro, lo mejor. Panadería y confitería Garibaldi. Garibaldi 1342 Temperley. Abierto de lunes a lunes. Tenemos el exclusivo pan de horno a leña. Confitería Garibaldi. Garibaldi 1342 Temperley. Bueno, repercusiones del segundo programa en las redes sociales. Ariel Rojas y Luis López la rompieron. Muchas, muchas. La verdad que la gente contenta. Muchas repercusiones. Gente del club. Y sí, la gente muy contenta por traerlos, por escucharlos. Y sí. Hay dos frases que quedaron marcadas, me parece. Y una, sobre todo, de Luis. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte la de Luis. Y la de Arielito también. Sí. El tema es... Repetirlas. No. Ellos lo dejaron. La gente nos escuchó. Lo saben. Hay que repetirlas. Hay que repetirlas. Sí, sí. No tengo duda. ¿Te parece? Sí, sí. Repetí la de Luis. La de Luis, antes de ponerme la camiseta de los Andes, ¿qué hacía, Marcelo? Me dico a trabajar. ¿Y la otra? La de Ariel. No, no. La de Luis también. Mi ídolo es el Tonga Aguirre. Es el Tonga Aguirre. Un tema delicado hoy en día. Pero bueno, sí. Tenemos... Esta semana tuvimos otro tema delicado. Tema delicado. Son jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por el técnico. O sea, el técnico es el que arma los planteles. El técnico es el señor que va a decidir con qué jugadores contar. Y me parece bien de que el técnico sea el que frente a frente le comunique a los jugadores si lo van a tener en cuenta o no. Y en la semana pasada tuvimos al Tonga Aguirre. Y hoy lo vamos a tener a Leo de Bortoli al aire. Por supuesto. Porque en este programa tenemos derecho a réplica. Y es fundamental de que jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, puedan expresar lo que piensan y lo que quieren. Para eso hacemos este programa. Y también decimos que hoy se va el buzo que nos regaló Leo de Bortoli para sortear. Hoy se va. Entre los 1.963 seguidores, hoy se va el buzo de Leo de Bortoli. Igual ya estaremos arriba de 2.000 en este momento seguramente. Yo calculo que sí. Sí. Bueno, ¿vamos a presentar el programa? Vamos. Vamos con los invitados. Vamos con los invitados. Claudio Cutrera, ganador por Twitter. Subió la foto con la camiseta del Temperley. Le dio me gusta y puso el hashtag. Vos vas a ser el protagonista. Hola Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecido por la invitación. Bueno, para nosotros también, yo te conozco hace años y bueno, subís todo lo que hay que subir de Temperley y ganaste. Javi, disculpame, disculpame, pero la foto que subió era muchacho. Sí, era joven. No hace mucho, pero estaba más joven. Está muy bien. Qué mal nos acompaña. Después nos acompaña otro amigo personal, otro amigo personal, Fernando Gutiérrez. Periodista de Crónica, cubre todo el ascenso del fútbol argentino, sabe un poquito de ascenso, hincha socio Fanático Tempel. Hola Fer, buenas noches. ¿Qué tal Gaby? Buenas noches para todos. La verdad que un placer estar acá. Como decís, soy periodista, pero tengo un sentimiento muy grande por el club y la verdad que un placer poder acompañarlo. Muchas gracias Fer. Y otro invitado, amigo de la casa también, te voy a dejar el honor que lo presentes vos. Juega un poquito este muchacho, ¿no? Un poquito juego. Bueno, este señor tuve la suerte de poder disfrutarlo como jugador, ex jugador del club, actual jugador del club también, juega en el fútbol senior celeste, empezó en el club Atlético Talleres de Escalada, formó parte de un plantel de independiente, lo trajo el señor Passini, estuvo en Tempel desde el 2005 al 2017. Buenas noches, Gustavo Indio Núñez. Al 2007. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y siempre que sea para sumar o algo que tenga que ver con el club, bienvenido sea. Gracias Gustavo. Bueno, están invitados para hablar un ratito de Tempelay, de lo que pasó, de lo que va a pasar. La gente nos fue pidiendo también en las redes sociales, mensajes personales, poca información del equipo que se va a armar. Lamentablemente no tenemos nada y tirar nombre por tirar no lo vamos a hacer. Lo que más cerca está es Tobías Alvarracín, ex jugador de Quilme y Puerto Madryn. Hay un 9. Hay un 9 pero están conversando, no lo vamos a tirar el nombre porque no, no. No, realmente me parecería una falta de respeto al hincha porque si no firma después te van a tratar de vender humo y no nos gustaría. Están muy avanzadas las conversaciones con Tiki Tiki y con Bollino para que sigan. Y me cuentan que Ayala hasta ahora no tiene ninguna oferta para irse. Ofertas formales. Formales. Y también me dicen que hubo una reunión con San Lorenzo de Almagro en la que estuvo Lamens y dirigente del club Tempelay. Fueron a pedir dos o tres jugadores, uno es Montaña, pero Montaña agradeció y dijo que quiere pelear en primera división con algún equipo. Montaña es de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Hay un equipo en primera de Mar del Plata. Con un ex técnico de Tempelay. Que lo conoce mucho. Que lo trajo a Tempelay. ¿Vos decís que se lo lleva Aldo Sibi? No, no. Yo digo que si el señor Montaña quiere continuar en primera, un ex técnico como Álvarez lo trajo en primera, posiblemente su intención sea jugar en Aldo Sibi. Igual si quiere continuar en primera, esto es un pasaje por el Nacional B. Volvería a la Tempelay el año que viene. Exactamente, tampoco es tanto tiempo. Es una decisión de jugar. Una bombita de humo te iba a tirar. Sí. Jugador de River Play va a venir a Tempelay. Al final te lo desarrollo. Bueno, aclaramos también que estamos esperando a una invitada más, ganadora, para que esté hoy acá presenciando el programa y charlando de Tempelay, por el Fakes, que se llama Julia Míguez, que está llegando en cualquier momento. Así que empecemos a desarrollar el tema. Claudio, ¿cómo viviste este descenso de Tempel y estos cuatro años en primera? Bueno, feliz, feliz de estar en primera. ¿Cómo lo vivió el descenso? Y yo creo que se fue madurando de a poquito, fue de a poquito a poquito. No creo que se... que estuvo a la altura de las circunstancias. Además, el equipo no rindió, lo vimos todos, pero bueno, son cosas que pasan. Nosotros decíamos acá en la mesa, y lo metemos a Fernando y también lo metemos a Gustavo en la conversación, que era un año muy fácil para salvarse. Muy fácil. Yo considero que si hubiéramos tenido la suerte de convertir más goles, es decir, el punto más flojo creo que fue en la delantera. Quizá también el hecho de adelantar todo el equipo, también los goles que nos han hecho de contragolpe. Sí, Gaby, coincido mucho con lo que comenta Claudio. Creo que en el último torneo, a diferencia de lo que venía pasando, las contrataciones no estuvieron a la altura. Se falló quizás en los años anteriores, venían jugadores y quizás no todos rendían, pero sí una gran mayoría. Y este último torneo se dio la inversa. La mayoría de los jugadores que vinieron no estuvieron a la altura y terminó con un desenlace feo, porque si bien quizás se veía venir, faltando cinco fechas, perder la categoría quizás fue lo más feo. Tengo una pregunta como hincha de Temperley. ¿Crees que la dirigencia pecó de Avara en las contrataciones? Mirá, no sé si llamarlo así, porque quizás en otros momentos, cuando se fue a buscar a Zambuesa, cuando vino Gastón Corado, cuando vino Brian Cuco, eran todos jugadores. Brandán también. Brandán. Eran jugadores de muy poco renombre. Y terminaron siendo jugadores muy importantes. Disculpame, pero la dirigencia, cuando estuvieron presentes en el primer programa, también reconocieron que hubo algún tipo de falencia en las incorporaciones, destacaron también el tema de las apuestas, pero que fueron apuestas en el Nacional B. cuando vos competís en primera, es muy difícil, porque estás enfrentando a jugadores con otra preparación, otro estado físico, otra trayectoria. Entonces, hacer una apuesta en primera es mucho más difícil que se te den los resultados. Voy a hacer un pequeño comentario. Mesa redonda, gente. Esto es un debate, podemos interrumpirnos, nos podemos pisar, hagamos de cuenta que estamos en un café, tomando café, no hagamos todo muy, vieron, pero tocolarmente, porque nosotros queremos que sea una charla entre todos. Sí, lo que digo que la opinión es, viéndolo de afuera muy cómodamente, con el resultado opuesto y sin usar la billetera del club, porque usando la billetera del club es mucho más delicado el tema. Yo creo que han cuidado mucho en el tema de incorporaciones y las apuestas, los jugadores que rindieron mucho y fueron importantes, se contrataron en la B. Creo que en la A fue el uruguayo, alguno que otro, y jugadores históricos como Di Lorenzo, Aguirre, Carregui, pero las grandes apuestas salieron de la B. No, no, pero es válido lo que vos decís, porque obviamente hoy opinamos con el diario del lunes, o sea, si las apuestas salen bien, eran todos unos fenómenos. Gustavo nos podrá decir si estuvo la posibilidad de tener planteles con grandes figuras que no rindieron. Sí, la verdad que por ahí apostar, yo creo que se apuestan en lugares puntuales y por ahí según el momento. Yo creo que por ahí hubo un momento donde no era para apostar y sí tener a alguien de peso y que pudiera saber a qué es lo que venía el club. Y yo creo que más que nada en donde por ahí era el momento de resolver los partidos que eran en la delantera. El equipo en defensa, yo creo que fue muy raro ver una defensa tres, cuatro partidos seguidos, iba variando mucho y eso también te genera duda porque no sabés, o sea, uno como jugador sabe que en cuanto se mano una macana corre más peligro de salir. Es como que por ahí, más allá de jugar con un tipo de presión, uno a veces cuesta esas cosas. El descenso es una presión extra. Yo creo que sí, sí, te empieza a jugar en la cabeza porque sabés que al mínimo margen donde te equivocás perdés y eso psicológicamente te empieza a trabajar. Yo pongo de ejemplo a Vélez que se salvó cinco fechas antes y las últimas cinco fechas del campeonato las ganó toda. Sí, pero bueno, arriba tenés a un jugador que viene de jugar un fútbol europeo. Bueno, pero Agusti, tuvo mucho más peso. Hasta que no se fueron los cuatro equipos, empataba, perdía, empataba, perdía, estaban ahí. O sea, por la cabeza cruzaba otra cosa. Obvio. Ellos sabían que donde agarraban una seguidilla tenían por ahí un poco más de renombre y de peso para poder afrontar los partidos. Acá en el club, por ahí no había mucho margen de recambio y eso también se siente. O sea, no tenés a alguien como para salir a afrontar los partidos igual que Vélez. Totalmente. Los manteles son totalmente diferentes. Yo igual, disculpá Gustavo, creo que es un tema de proponer. A Gustavo se lo digo a la mesa, creo que es un tema de proponer. No estoy en contra de Esmeralda, pero bueno, yo creo que Vélez es un equipo, puntualmente, ¿no? Porque estamos hablando de este equipo que proponía mucho. Tenía, Vélez trabaja muy bien en inferiores. Creo que es, no una falencia grande del club, porque hoy, por suerte, tenemos representantes en la selección argentina. Y también en el sub-15 también. También. Bueno, Sosa también estuvo preseleccionado, no quedó en la definitiva, pero bueno. Mulassi también. Mulassi. Pero hoy de Martinista jugando en la selección nacional, sub-19. O sea, que las cosas se empezaron a hacer bien, lo que pasa que para el momento que Tempris necesitaba de figuras, son chicos que están empezando y todavía no son figuras. Lo van a hacer en dos años, seguramente. Se necesita jugadores de experiencia en este momento, quizá fue la oportunidad de ellos para mostrarse, no en el momento adecuado. Pero bueno, feliz, ¿no? Porque, ¿qué más? Para un hincha de Tempris ver a los jugadores de la cantera, ver que crezca. Sobre Sosa, sobre Agustín Sosa, creo que Gustavo puede hablar un ratito largo. Yo creo que hoy por hoy, o sea, a él jugar en Nacional B ya le va a ser totalmente diferente. O sea, ya es otra cosa. Ya viene con un fútbol encima, tiene un respaldo y sabe a lo que juega. O sea, yo creo que en el momento ese está bueno. Y no quiero hablar como por ahí, hablar al Pepe como se dice. Pero me parece que es la última vez que hubo algún que otro jugador, Gaby Auche. Y después de ahí, no sé si habrá habido alguno más. Hoy por hoy el plantel por ahí está más surtido de chicos. Y está bien eso, y está bueno. O sea, habría que apuntalarlo con algunos que otros jugadores como para que esos chicos se nutran y sean una buena apuesta del club. Y que pueda suceder lo que pasa como, por ejemplo, hablábamos recién de Vélez. Que esos chicos después del día de mañana puedan apuntalar a otros chicos que siguen creciendo. Además se va a dar otra situación que es muy importante. En primera, Temper tenía como objetivo no descender. Entonces, por lo tanto, la presión es distinta. Y hoy nos vamos a encontrar con un Temper en el Nacional B. que ahora nos va a comentar el compañero Gutiérrez cómo se va a jugar o qué información tenemos. Ahora Temper en el Nacional B. va a ser el protagonista. O sea, Temper hoy es un grande del ascenso y vas a jugar con una presión distinta. Y es más fácil de que los jugadores que no quisieron venir a Temper en el Nacional B. para no cargar un descenso, etcétera, puedan venir para ascender. Después hay que saber cómo se va a jugar el torneo nacional. ¿Hay alguna información, Fernando? ¿Alguna idea? Sí, lo que se maneja oficialmente aún nada, porque ahora están todos muy metidos con el tema mundial. Pero en principio el torneo se jugaría de la misma forma que fue el que está por culminar. Resta saberse cómo se van a llevar a cabo los descensos. Si van a ser por promedios, los últimos cuatro de la tabla, eso todavía no está definido. Pero en principio la disputa sería la misma que el torneo pasado. Claro, pero pasa que si vos tenés que programarte, tenés que traer jugadores y vos no sabés cuántos van a ascender, cuántos van a descender, no sabés qué presupuesto vas a manejar. Porque si se juega como el torneo pasado, que tenés que cada 15 días hacer miles de kilómetros, es otro presupuesto en viajes, en estadía. No sé, el físico del jugador, si tiene que viajar cada 15 días mil kilómetros, el rendimiento seguramente no va a ser el mismo que jugar un torneo metropolitano o un campeonato como la Superliga. Eso es complicadísimo. Totalmente, totalmente. Yo el otro día estuve hablando con Fer cuando lo invité al programa todo y hablábamos y decíamos que hoy por hoy los equipos del interior son los que tienen la vara más alta. Mitre Santiago, Instituto se va a querer armar, vamos a ver qué pasa entre San Martín de Tucumán y Sarmiento. Me parece que por eso ellos no quieren separar. El respaldo económico también. Totalmente. En la provincia que te banca. Entonces, el proyecto que podés hacer es muy distinto. Bueno, y como siempre decimos que el hincha va a ser el protagonista, le vamos a pedir la opinión al hincha que vino a acompañarnos en este tercer programa de estilo Temperley. ¿Cómo lo ves a Temperley? Los refuerzos que se manejan. ¿Cómo estás viendo que vamos a encargar el Nacional B? Mirá, hay comentarios solamente. No estoy muy al tanto de quién se puede contratar o no. Las desvinculaciones fueron importantes. Lo que no creo que sea fácil al Nacional B. Yo creo que tenés que traer también figuras, aunque sea de la categoría. Si no, no la pasás bien. Y más, si está este formato que tenés que viajar al interior, va a ser complicado. No lo veo fácil. Tema de desvinculaciones, porque es lo concreto que tenemos hoy. Hay desvinculaciones que duelen por el carisma de los jugadores, por la trayectoria, por la entrega. Pero también uno tiene un momento de rendimiento. ¿Cómo lo ves vos? ¿Rindieron personalmente, de acuerdo a tu gusto? ¿Los hubieses dejado? ¿Hay con alguno que no estés de acuerdo? Porque las desvinculaciones no son solo de Bortoli y Elton Aguirre. Hay varios jugadores, como Sifo, como Riveros, como Figueroa. Orezuela, que vino a principios de año y ya no va a estar más. Hay unos cuantos. A mí, particularmente, la que me puede llegar a doler es la de Gastón Aguirre, por la trayectoria. Y la de Bortoli también, que es un chico del club. Lo que pasa es que debe ser algo consensuado entre el técnico y la comisión directiva. Pienso, uno habla desde afuera siempre, ¿no? Pero si el técnico le damos el poder de poder armar el equipo y si no quiere contar con alguien, ¿viste? Esto es fútbol. Yo qué sé. Yo creo que es frío y cruel el fútbol, ¿no? Seguramente. Servís bien y como el jugador, cuando juega muy bien y le llega una propuesta importante, también se te va. Es la ley del juego. Lógicamente, uno por ahí lo mira desde afuera, el hincha lo vive y lo siente de esa manera por una cuestión de que, o sea, se encariña por una cuestión de que crece en el club, deja muchas cosas y los ve como un referente. Pero bueno, en la vida del jugador siempre es así. O sea, uno se encariña y le toma cariño por ahí a algún lugar más que a otro, pero lamentablemente es como por ahí decías vos recién, así como por ahí hoy a muchos muchachos les comunican de que no van a seguir dentro del club, cuando por ahí tienen la posibilidad de seguir, porque el técnico los va a tener en cuenta y les llega una oferta de trabajo, porque esto para nosotros es un trabajo. Siempre uno trata de mirar lo mejor para uno, más allá del cariño que le tenga el club, la gran mayoría saben que hoy por hoy se estiró un poco más la edad de retiro para algunos que otros, pero la carrera del jugador es muy corta. Una vez que termina, o sea, si no podés hacer una diferencia en lo económico, lamentablemente cuando termina esta carrera tenés que salir a laburar, como una persona que lo vive del otro lado, como vos, como él, como cualquiera. Entonces hoy por hoy es entendible, son las reglas del juego, o sea, uno como hincha lo vive de esa manera, le duele la salida de referentes como por ahí vos decís, pero lógicamente son las reglas del juego y yo creo que los muchachos, más allá del dolor y la bronca que deben tener por hoy no ser parte del plantel, después de todo lo que han sufrido, pasado, yo creo que para ellos hubiese sido una linda revancha volver a demostrarles que estaban a la altura como para poder darle mucho más al club, pero bueno, son las reglas del juego y yo creo que más allá del dolor de muchos hinchas, ellos lo entienden de esa manera. Gustavo, tengo una consulta, estamos con Gustavo Núñez, vos tuviste la suerte de vestir varias camisetas, ¿es difícil jugar en Temperley? Se siente diferente a otros lugares, yo gracias a Dios tuve la suerte de jugar por ahí en muchos más equipos, y no es porque hoy esté acá, pero donde más cómodo me he sentido es acá, en Temperley. Yo creo que uno cuando llega siempre encuentra su lugar, yo me he formado y me he criado en mi casa, como yo digo, por ahí me ha formado taller escalada, a lo cual le estoy muy agradecido y les mando un feliz cumpleaños, que hoy cumplen 112 años el club. Muy bien, muy bien. Pero, o sea, más allá de eso, yo creo que mi lugar, sin haber sido formado en el club, como por ahí les ha pasado a muchos chicos, me siento como de la casa, me lo hacen sentir, me lo hacen saber, y eso está bueno, y yo tuve la suerte de jugar en primera en un club grande, y por ahí muchas veces se siente la presión, se siente el... que uno sabe que está jugando en un equipo grande y tiene muy poco margen de error. Acá Temperley es una familia donde uno termina de jugar, sale y está todo bien, más allá del resultado, la gente lo hace saber, y yo creo que eso también juega mucho a favor del jugador, por eso muchos, siempre que se van, se van contentos y conformes con la gente. Lo demostró la gente el último partido local contra Patronato, un Temperley descendido, y la gente me decía, pero ¿por qué tiran fósitos artificiales? Entonces, yo les explico, porque ver a Temperley es una fiesta. Sí. Gustavo, personalmente tengo una pregunta, el club, el hincha, ¿vimos al mejor Gustavo Núñez? Porque para mí, te he seguido más o menos, y yo vi al mejor Gustavo Núñez. Yo creo que sí. O sea, personalmente, eras un jugador, un cuatro, bueno, el indio, para que la gente lo recuerde, ¿no? Partidos, muchos partidos recuerdo, pero la pregunta es, ¿futbolísticamente fue donde mejor estuviste? Yo creo que sí, sí, he tenido por ahí partidos buenos, pero no tan seguido como por ahí acá en Temperley. Acá yo creo que, como te vuelvo a repetir, encontré mi lugar, y me he sentido muy cómodo, en todos los niveles, o sea, tanto dentro como fuera de la cancha, y eso, a veces, a uno también le da un poco más de margen, como para poder jugar más tranquilo. La verdad que, te vuelvo a repetir, tuve gente, he jugado en muchos equipos, con gente muy conocida y todo, pero donde mejor me sentí, es acá. Regularidad, regularidad yo... Sobre todas las cosas, creo que eso, fue uno de los equipos donde más parejo estuve, y donde mejor rendí. Gusti, vos jugaste con Auche, en ese equipo estaba Gaby. Estaba Gaby, sí. Estaba Gaby, Pablo Caballero. Yo vengo cuando se inauguró las luces. Mi primer partido fue con River. Con River. Dos a uno. Después de entrenar tres días, te vuelvo a repetir, yo conocía lo que era el club, porque lo he enfrentado, por ahí en esos partidos, que se desempataron en cancha de Banfield, yo jugando para talleres. 99, ¿no? Uno ganamos y el otro perdimos, pero por diferencia de gol, quedó afuera Temporla, y veía lo que era la gente. Pero, o sea, el día de River, cuando se inauguró en las luces, lo sentí, pero sabía que era una fiesta, y algo nuevo para el club, pero con el correr del campeonato, la verdad que es algo, donde por ahí, uno por ahí como hincha, lo sabe, lo siente, y a veces desde adentro, es difícil explicarlo con palabra, lo que se siente, ver toda esa gente, donde jugamos, era el Molocal en todos lados. Y un personaje, el señor que estaba sentado en el banco suplente, ¿no? Sí, un monstruo. Hay muchos que por ahí no lo quieren, por lo que es, por lo que pasó, pero para mí, es un tipo macanudo, que sabe mucho de ascenso, que no tuvimos la suerte de coronar todo ese campeonato que hemos hecho, pero yo lo banco. Dejame mandar dos saludos, Leandro Bóveda, dice que está escuchando el programa, le mando un saludo acá, a todos, Gastoncito, te mando un saludo a vos, Gastón, mandarle un saludo a Fernando Gutiérrez, Marcelo Greco, me vuelve a pedir a Colcera, un saludo a Marcelo, todos a Colcera piden, todos piden a Colcera, y yo un saludo, antes de irnos, vamos a hacer una tandita, Rodri va a mandar un saludo, muy especial. Muy especial, muy lejos, desde muy lejos, nos está escuchando Adrián, Nueva Zelanda, desde Nueva Zelanda, nos está escuchando, le mando un saludo grande a él, a la mujer, los quiero mucho, y bueno, nada, lo mejor para el futuro. Felicitaciones, nos unimos, hacemos una tandita, pulpo, un minuto. ¡Suscríbete al canal! Miro hacia atrás, como el viento se va, pero vuelve, veo que el sol me sonríe, y el pasto es más verde, desde que todo terminó, me siento, me siento cada vez mejor, fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó, y un día el techo se rajó, y el pájaro vio el cielo y se voló, desde mi corazón y lo perdiste, me lastimaste cuando me mentiste, y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. ¡Suscríbete al canal! No puedo creer cómo pude ser tan inocente, me enamoré y me enroscaste como una serpiente, desde que todo terminó, me siento cada vez mejor, fue tanto el tiempo que pasó, bueno, volvemos, linda charla, linda charla, lindo se participa, y volvemos a decir siempre lo mismo, esto es una charla de amigos, no necesitamos que nos digan cosas lindas, si algún invitado no le gusta a algún jugador, lo puede decir, pero a ver, cuando uno dice, a mí Colcera me gusta, a mí Colcera no me gusta, no es que estamos hablando mal de la persona, uno está diciendo simplemente, el estilo de juego que hoy está teniendo, me parece que no es para el momento de Temporary, pero si todo se dice con respeto, se puede, es como nosotros recibimos en las redes sociales, un montón de gente que no está de acuerdo con nosotros, un montón de críticas, muchas veces las contestamos, menos que sean personas con pseudónimos, o sea, yo una persona con una tacita de café, y dice, no sé, por ejemplo, Alex 66, no te voy a contestar, a mí me ponés una cara, me ponés un nombre de apellido, y te contesto, y te acepto que no estés de acuerdo con lo que vos pensás, ¿no es cierto? Lo que decimos siempre, Marce, acá escuchamos a todo el mundo, a todo el mundo escuchamos, pero siempre con respeto, obvio, obvio, tenemos opiniones distintas, nosotros esto también lo hacemos, antes de venir a hacer el programa, lo hacemos en una charla de café, y lo queremos reflejar simplemente para que la gente nos escuche. Seguro, aparte, a ver, el hincha, tenemos 100.000 jugadores que pueden venir o no, te pueden gustar o no, pero bueno, eso pasa, gente, nos tenemos que sentir con la total libertad de decir, este dirigente me gusta, este dirigente no me gusta, este jugador me gusta, este jugador no me gusta. Lógicamente, por ahí hablamos de jugadores, pero hay mucha gente que también puede estar de acuerdo o no con los técnicos. Por supuesto. Seguramente. Claro que sí. Y muchos que por ahí no están de acuerdo con los técnicos también, no es del paladar de alguno, y no se siente identificado por ahí para lo que es el juego también. En la misma mesa tenemos una persona que odia a Reza, no odia a Reza, no le gusta el fútbol de Reza, y está bien, el Bianchi de Boca salió campeón de todo, ganando por penales, consiguen resultados, pero bueno. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, son gustos futbolísticos, o sea, lo que es bueno es que todos seamos diferentes, opinamos diferente. Y es todo válido, son todas válidas. acá Gustavo hacía referencia a Pacini. Tal cual. Un técnico que... Polémico. Y sí, yo lo quiero lejos de Temperley a Pacini, muy lejos. Y sí, pero... Muy lejos. Pero bueno, son gustos futbolísticos, lo digo yo, Gustavo se sintió muy cómodo, raro, raro, que en un equipo de Pacini, un jugador que juega al fútbol, triunfe, pero bueno, es una opinión personal. Fer, vos lo conocés a Pacini. Sí, sí, tengo una gran relación con el Tano. Lo seguiste mucho. Sí, 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 y coincido con lo que dice Gustavo, más allá del gusto de cada uno, es un tipo que sabe mucho de ascenso, sabe mucho, conoce los jugadores, le preguntás de un jugador y lo sabe, lo conoce, pero bueno, después cada uno tiene la idea futbolística. Aparte, perdóname, pero por la cantidad de equipos que dirigió, quiere decir que no todos los dirigentes pueden estar todos equivocados, y después hay momentos de los técnicos. Sí, 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 obviamente. Y hay objetivos. Sí, obvio, y él es un técnico que dirigió, pero muchísimos clubes de ascenso, y en la mayoría le fue bien. Pierde una final increíble. Sí. Pierde una final en el último minuto con un penal que no se puede creer. Sí. ¿Chicago Chacarita? Chicago Chacarita. Increíble, en la cancha Chacarita. No, aparte, yo en la mente tengo una escena de un penal. Si viene de Chicago. Que sale festejando, que sale festejando, y después agarra la cabeza. O sea, que creo que en ese equipo debuta como ayudante campo Mariano Passini. Sí, 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 ahora Mariano con Cañas, claro, estuvo en San Martín de Tucumán el último tiempo con Cañas. No, un tipazo, yo me acuerdo del Tano, anécdota. ¿Puedo tirar una preguntita a la mesa? Dale, dale. Porque hablamos del juego, ¿no? Del juego que realiza el técnico. Si a Reza, le hubiesen dejado elegir 25 jugadores, digo 20, 25 antes de empezar el torneo, hubiese jugado en la forma que jugó en Temperley, que jugó Temperley, yo creo que le sacó un juego a las piedras. Seguro, a veces el técnico se tiene que adaptar al plantel que tiene. Eso también, no es a veces lo que expone en el juego el técnico, sino con qué jugadores contás. Te agarra un técnico en la quinta fecha, no tenés posibilidad de incorporar, más que subir pibes de las inferiores. Y te tenés que arreglar con lo que hay. También el técnico, obviamente, hará una evaluación de acuerdo a lo que tiene el plantel, si le conviene agarrar o no. Y Ricardo debuta perdiendo con Tristán Suárez en el último minuto. Sí. Sí. Dos a uno. Dos a uno en el último minuto. Sí, sí. Se fue insultado también. Sí, 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 porque veníamos de perder con Fénix, cuatro a tres esa noche que íbamos ganando, tres a uno. Tres goles nos hicieron. Pero después de ahí, Ricardo, vamos a colegiales y gana en el último minuto. Claro. Un partido chivísimo. Terrible, un día lluvia creo que es. Sí, Terrible. Colegiales medio nos tenía colegiales, nos tenía medio vacunados. Sí, 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 sí. Me parece que tenemos, a ver si vamos a tener un llamadito al aire, cuando me diga el pulpo. Hola, buenas noches. Leo. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Leo? Gaby Dejar con Marcelo La Roca, Rodrigo Troncoso acá en Estilo Temple. ¿Cómo estás vos? Todo bien. ¿Ustedes cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contarnos un poquito de lo que ya toda la gente de Temple y sabe, pero bueno, más que nada queríamos escucharlo de tu voz y que nos cuentes cómo fue todo lo que pasó. Bueno, nada, como todos saben, por ahí se enteraron, por medio del colega suyo, que llegamos a ponerle un acuerdo, bueno, ni siquiera un acuerdo, ¿no? El entrenador recomendó que, bueno, que para el campeonato que viene no iba a ser tenido en cuenta. Así que nada, mi mayor respeto, contento por todo lo que vivimos acá, viví particularmente en el club, y por ahí poniendo la cabeza en un nuevo objetivo, en lo que viene, tratar de por ahí buscar algo, algún club que pueda encontrar continuidad, ¿no? Leo, Rodrigo, te saludo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Te hago una pregunta, con el tema que se estaba manejando de que Josué iba a ser transferido, a ver, se habló mucho de que no se iba en el club, ¿sentiste que iba a ser tu momento? ¿Cómo tomaste la decisión del técnico? Y bueno, la gente, la gente de Temperley, te quería ver a Tajar, porque es un jugador del club, no, nada, las sensaciones de esto. Sí, bueno, creo que como todos saben, Josué tuvo un campeonato muy bueno, creo, en mi opinión, ha sido un campeonato muy bueno el de Josué, donde creo que más de 10 partidos estuvo a la vista que fue figura, fue uno de los puntos destacados que tuvimos nosotros en el equipo, y bueno, nada, por ahí, siempre que comienza un año o un campeonato, uno deposita la cabeza en que puede ser un año donde puede encontrar continuidad, ¿no? Después, más allá de todo, esto fue una competencia, y la decisión siempre del técnico de poner siempre al que era mejor. Seguro. Eso es. Seguro, Leandro, y... Siempre pasa, ¿no? En todos los campeonatos, cada comienzo del año. Tal cual. Después, con respecto al otro, es una decisión respetable, ¿no? Es el técnico, toma las decisiones, quizá él piensa que lo deportivo no le puedo sumar para el año que viene, y bueno, es una decisión que se tiene que aceptar, o sea, por ahí él siente que se terminó un ciclo, y bueno, hay que mirar para adelante. Dentro de lo... Porque, porque bueno, tampoco uno puede aferrarse siempre a lo que está, y bueno, como te decía antes, hay que mirar de frente, y depositar la cabeza en que se vienen nuevos objetivos. Seguro. Dentro de lo inesperado de la noticia, de lo ingrato que resulta de la noticia, ¿es positivo de que te lo diga de frente, que te lo diga con tiempo, para que vos puedas rearmar tu proyecto? Tratar de sacar algo positivo de algo que sea malo, ¿no es cierto? ¿Qué? Sí, sí, está bien, ya como te digo, es muy respetable, por ahí él siente que, ya como te digo, o sea, sin guardar rencor, ni mucho menos, al contrario, esto es fútbol. Seguro. Quizá él piensa que para el año que viene, quiere contar con otro arquero, con otra, no sé, con otras cualidades, y está en todo su derecho, él es el técnico, y yo respecto a su decisión, quizá por ahí, es lógico, ¿no? Ahora, personalmente tengo que hacer un duelo, porque bueno, son muchos años donde uno estuvo ligado del club, voy a seguir ligado del club, porque bueno, como siempre digo, yo vivo a 30 cuadras de la cancha, y por ahí me pasa algo parecido a lo de Gastón, ¿no? Seguro. Seguramente voy a seguir yendo de la temporada, porque bueno, yo salí de ahí, pero bueno, esto es fútbol, y hay que mirar para adelante, bueno, si no es este año, será en los próximos años, donde por ahí, tengo la posibilidad de volver, siempre en revancha. O sea, ya te digo, contento por todo lo que viví en la institución, como ya todos saben, tuve la posibilidad de salir inferiores, y llegar a la primera división, y por ahí vivir todos estos momentos tan alegres, que fueron para todos nosotros, por lo que queremos al club, pero bueno, ya está, ahora hay que mirar para adelante. Y sos muy respetado y querido por el hincha de Temperrey. Sí, la verdad que yo siempre, siempre dije lo mismo, estoy muy agradecido con el hincha. Tuve muchos años en el club, y por ahí nunca pude encontrar la continuidad que quise, pero siempre que me tocó defender el arco, siempre me brindaron afecto, palabras de apoyo, tanto dentro de la cancha, como afuera de la cancha, y la verdad que yo solamente tengo palabras, palabras de agradecimiento para con ellos. Leo, ya tenés, estás viendo algo, tuviste algún llamado, estás esperando. No, 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 no hay nada, todavía no hay nada claro, todavía no hay nada en vista, o sea, bueno, como tú sabes, por ahí los años donde, donde se enfrentan los mundiales, donde se van de mundiales, el mercado por lo general siempre tarda un poquito más, así que, nada, hay que estar tranquilo, esperar que pasen algunos días, y bueno, ver y esperar la oportunidad, y que se pueda llegar a dar, de conseguir un nuevo destino. Leandro, agradecemos que hayas tenido la gentilencia de atendernos en este momento, nosotros hoy estamos entregando un buzo de arquero a las personas que están actuando con nosotros en Twitter, etcétera, te agradezco por lo que le entregaste a Temperley, el cariño que te tiene la gente se vio reflejado en el último partido cuando te acercaste a las tribunas, y desearte lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que, por ahí si me puedo empezar el momento así, estoy contento por ahí de poder haberme despedido de local, es un lindo momento, más allá de la derrota contra Patronato, contento porque, bueno, termino un año por ahí jugando de local y que no es poca cosa, pero nada, agradecerles a ustedes por el llamado, y bueno, como decíamos recién, siempre agradecer el apoyo, y bueno, que la gente me brindó durante todos estos años. Muchas gracias, y bueno, tenés a disposición estos medios para que puedas expresar lo que vos quieras. Bueno, Leo, bueno, muchísimas gracias, le mando un abrazo grande a todos. Agradecido acá, estilo Temperley, y bueno, y qué mejor manera de despedirnos que dejarle el buzo tuyo de regalo a la gente. Gracias también por el presente que tuviste con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, jodido, jodido, es duro, es duro, es duro porque, muchos años en el club. Sí, igual, no tuvo la suerte que él se mereció porque tuvo delante grandes arqueros. Yo me acuerdo una noche contra defensores de Belgrano, no sé si se lesiona Fede a los 15, 20 minutos o lo expulsan, no me acuerdo, entra y ataja un penal. Ataja un penal. Sí, el día que jugamos con la camiseta amarilla. Sí, yo creo que como hincha, ¿no? No hay nada que reprocharle. Las veces que entró cumplió, no le podés achacar un gol, alguna falla. Vimos junto un partido en San Juan, que le saca una pelota con mano cambiada a Maxi Lugo. A Maxi Lugo. Terrible. De afuera del área. Y contra Talleres, el día que le ganamos a Talleres, dos a uno, saca dos pelotas abajo con el pie. Terrible también. Sí, yo creo, por eso te digo, para mí cumplió siempre. Maxi Lugo. ¿No? Sí. No me acuerdo en cancha de Temperley que un arquero le haya sacado una pelota con mano cambiada, pero bueno, no tuvo suerte en el club Maxi Lugo. No, no. Fue en San Juan, en San Juan fue. Por eso te digo, Maxi Lugo en Temperley, Maxi Lugo en Temperley. No me acuerdo un tiro libre, no me acuerdo una pelota que le haya sacado un arquero, no me acuerdo de Maxi Lugo, pero sin embargo, jugó en Temperley Maxi Lugo, ¿o no? Mirá, yo voy a recalcar algo en ese tema. Con mi amigo Gaby, siempre discutimos por ese jugador. él quiere Colser, él quiere a Lugo, yo quiero jugadores con sacrificio, lo que necesita Temperley, que jueguen al fútbol y sean sacrificados. ¿Querés llamarlo al Tano Passini para que...? No, 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 yo digo jugadores, no al Tano Passini. Si el Tano Passini me pone a Gustavo Alcuatro, lo vamos a buscar allá. Gustavo Alcuatro, Gustavo Alcuatro es un carrilero de puta madre. Bueno, ¿por qué no me vendés? Porque la gente quiere escuchar y todo, ¿viste? La gente quiere escuchar y nosotros los necesitamos. Déjame mandarle un saludo a Martincito, un amigo también. Bueno, un saludo a San Martín. De ML Automotores, Avenida Hipólico y Tirigoyen, 10.495. Experiencia y trayectoria en el Rugo Automotor. ML Automotores, Avenida Hipólico y Tirigoyen, 10.495. Láser Marroquinería, bolsos, carteras, mochilas, www.lasercarteras.com.ar Celemania, tienda oficial del Club Atlético Tempo, reitura de la industria del CELE, está en Celemania. De lo Nuestro Lo Mejor, picadas y desayunos, servicios de catering, cumpleaños y fiestas empresariales. Nos encontrás en Facebook De lo Nuestro Lo Mejor. Panadería y confitería Garibaldi, Garibaldi 1342 Temperrey, abierto de lunes a lunes, pan a horno de leña, confitería Garibaldi, Garibaldi 1342 Temperley. Ya está jugando Argentina con Bolivia con Nico de Martini de titular. Nico Martini de titular. Qué orgullo, qué orgullo. Gustavo, ¿querías mandar un saludo que me pediste? Sí, para Cristian Bertrán, para Alan, que está jugando futsal también, y lo viene haciendo bien, y que me dijeron que es medio malo, pero bueno, le voy a dar un poco de chance porque me dijeron que anda bien. Y después para Héctor Barbosa de la peña de Temperley en Puerto Madrid. Gustavo, vos estás jugando actualmente en el fútbol senior. contanos un poco cómo viene, qué jugadores lo integran, qué fechas tenemos. Ahora jugamos el lunes con San Lorenzo, que viene primero acá en Canin. San Lorenzo viene bien, no ha perdido ni un partido, juegan grandes jugadores, está jugando Borosito, Elueto Acosta, o sea, hay jugadores de buen pie, y en nosotros también tenemos jugadores de buen pie, donde hay muchos jugadores que lo vienen haciendo bien, está el Turco Elía, está Mariano Campodónico, Rodrigo Salomón, sí, estoy también, ahí estamos sumando. Mariano parte de la selección nacional. Mariano está convocado en la selección del senior, por suerte le está yendo bien, viene haciendo goles todos los partidos, o sea, Mariano está intacto, Mariano está como para jugar en ascenso tranquilamente. Fer, te pregunto, con la experiencia que tenés en ver tanto ascenso, ¿cómo lo ves a Temperley en la próxima temporada nacional B? Y creo que dentro de lo doloroso que fue el descenso, Temperley arranca la B nacional con una ventaja, hoy es un club económicamente bien, donde los jugadores, a diferencia de lo que era en primera división, hoy para muchos jugadores, Temperley es, dentro de la B nacional es prioridad. En primera división, para los jugadores no era prioridad Temperley. Juegos cosas distintas. Claro, claro. Es un club que, justamente, hace un tiempito, hablando, voy a dar un ejemplo, hablando con Chimino, Chimino me decía, en la B nacional, Temperley va a poder armar el equipo que quiera. No como lo armaba en primera, que no armaba el equipo que tenía. Armas lo que podés. Claro. Y con el presupuesto que tenés, traes lo que podés. Claro. Hoy, los jugadores saben que vienen a Temperley y cobran. Lo que firman lo van a cobrar. Es importante eso. Es fundamental. Y además, te da tiempo para seguir creciendo las divisiones inferiores. Como por ejemplo, en este momento, en este momento, está jugando, tenemos un jugador de Temperley en la selección. Sí, exactamente. Nico de Martínez está jugando de titular. Bien, contra Bolivia. Eso también es el fruto del trabajo que se está haciendo en el inferior. Seguro, seguro que lo vamos a ver a largo plazo. Pero bueno. Escuchame, tenemos la ganadora, porque es una mujer. Tenemos la ganadora. La ganadora. Salió del Twitter. O sea que todos los que pusieron el hashtag, vos vas a ser el protagonista, van a ser el protagonista. Si es mujer, también el protagonista. No, no, pero puede ser que haya sido la ganadora. Es mujer. Es mujer, sí, sí, por eso digo. La ganadora es... Camila Killer. Arroba, guión bajo, Camila Killer, es la ganadora del buzo de Leonardo de Bortoli. Nos vamos a estar poniendo en contacto con ella mediante el Twitter, porque ella es una de las 397 personas que nos siguen en Twitter, así que el viernes que viene va a tener que venir a buscar el buzo. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, pueden escuchar nuestros programas a través de YouTube, siempre con estilo Temperley. Bueno, para cerrar el programa, nada más un agradecimiento a los tres invitados. Che, nos está quedando corto esto. Y sí, nos está quedando corto. Y sin torneo. Lo bueno, sí, sin torneo, sin mucha información. Y sin pensar que habíamos dicho que íbamos a hacer 10 programas, nada más. Sí. ¿Sabes lo que dijimos? Sí, sí, sí. 10 programas. Pero me parece que vamos a tener que hacer más. Vamos a tener que hacer un poquito más, porque las redes sociales así lo quieren. Pulpo, te vas a tener que dar hasta 10 y media, me parece, el dos viernes. Bueno, el agradecimiento a un hermano, porque es hincha de Tampoli como nosotros. Carlos, gracias por venir. Claudio Cutrera, gracias por venir. No, el agradecido soy yo, me sentí muy cómodo, y para cuando guste, estoy a disposición. Gustavito Núñez, gracias por venir. ¿El lunes están jugando? En Cali contra San Lorenzo, a las 21 horas creo, 21, 22 horas. Dale, gracias Agustín. gracias a usted por la invitación. Por favor. Toda la información que quieras aportar sobre el fútbol senior, y todas las necesidades que tienen, tienen el micrófono abierto, y las redes sociales. Muchísimas gracias. Fer, un placer, gracias por la información del Nacional B, gracias por compartir esto, y bueno, nos vamos a seguir pasando noticias. Dale, gracias chicos, la verdad que el placer es mío, y sabemos que siempre, cuando esté Temple Light por medio, estaremos. Marcelo, gracias. Gracias a usted. Rodri, gracias. Gracias a usted. Nos vamos Pulpo. Excelente programa. El tercer programa de estilo Temple Light termina de esta manera. 21 horas 55 minutos. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.